Porque su barrio no es más lujoso que el mío, pero es la autoridad, claro, y yo, con coraje, sin gallo, ni dinero, me tengo que quedar conforme, delincuentes, pero con uniforme, lo que me tiene conforme, es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario, delincuente yo, delincuente tú, nosotros somos de barrio, nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio, diario caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, no valios, somos de barrio. El sistema señaló mi colonia, paró del miago, allí puro vagón, tatuado sin trabajo y varios, locos sin descanso, jefe, a ver, dígame, cuántos policías, es que usted no persigue nada, por su saco y corbata, pero seguro usted es más rata que los perros de mi cuadra, yo no estudié, pero sí me he dado cuenta, que con una firma a todos nos da la vuelta, yo tengo que salir a la calle y rifármela, acordándome de aquellos que ya estiraron la pata, por plata, finanzas, drogas o venganzas, así en las calles de la gente marginada, pero de qué historia es mi memoria pa' contarla, no viste lo que yo, no me digas tus mamadas, arte poética, revolucionaria, la cruz blanca y la cancha. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte visita sin horario, barrios, somos de barrio. He ido al terreno, de guerras con puños, truenos, donde nacen sueños, malandros de pequeños, voy con mi leño en el barrio que me enseñó, que con un rosario y la fe del señor no hay temor, si de lejos la intención distingo, las balas se llevaron al enano y a domingo, más yo le chingo voy por el sueño de muchos y lucho, pa' escucharme si un día me marcho, que me velen en la cancha 98, yo de arriba a los guachos, dando un gallo con el poncho, total, padrino, pa' morir nacimos, pero las cicatrices recuerdan de donde venimos, oímos, mando venarios que serenatas, de que quieren que canten, no nací forrado en plata, trata de vacacionar por mi vecindario, no viene de donde yo, yo soy de barrio. Somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, Somos de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Oye, este es el remix, es Ness, Guanatos, Guzmán, Towi, Sekan, The Players Town, MTL Riders, Seat Mobsters, somos de barrio, volumen 2, el boss. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy, de barrio, tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy, de barrio, diario, caen los contrarios, sirenas cantan en el vecindario, por aquí la muerte, visitas sin horario, barrios, somos de barrio. Chao, chao, chao.